Celebrarán a las mamás a lo grande. La terminal de buses y mercado municipal de Pérez Celedón tiene previsto llevar a cabo una serie de actividades durante esta semana con el objetivo de celebrar a las madres. Precisamente el viernes 12 de agosto a las 9 de la mañana habrá una presentación folclórica por parte del grupo de adultos mayores Crestones Dorados que van a llevar toda su energía hasta este espacio municipal. Luego de 2 de la tarde a 3 y media de la tarde habrá presentaciones musicales a cargo de Cristian Picado y Warnel Vilches. El sábado 13 de agosto a las 2 de la tarde se llevará a cabo una presentación de baile folclórico a cargo del grupo ARRU. A las 2 y 15 de la tarde habrá poesía con Arturo Barbosa y también invitados especiales. Y a las 3 de la tarde habrá una presentación musical así que también son parte de las actividades. Mientras que el lunes 15 de agosto a las 10 de la mañana habrá una obra de teatro por parte del Teatro El Tabanco y a las 12 de mediodía habrá un baile del Mercadito. Así que estas actividades son abiertas a todo el público, son gratuitas para que disfruten. Organiza la Municipalidad de Pérez Celedón en conjunto también con la Asociación de Inquilinos de ese espacio municipal. Organiza la Municipalidad de Pérez Celedón. Gracias.